Hola, ¿cómo están? Gracias nuevamente por acompañarnos en esta novena a nuestro Beato Carlo Acutis. Hoy estamos ya en el día octavo. Empezamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración inicial. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os agradezco todos los favores y las gracias con que habéis enriquecido el alma del Beato Carlo Acutis durante los quince años que transcurrió en esta tierra y, por los méritos de este amado ángel de la juventud, concédenos la gracia que fervientemente te pedimos. Rezamos por las intenciones personales de... Mónica Corte, Luz Elena Franco, Bayardo Lasuna, Catisolano Camacho, Rosa Castillo, Silvia Cruz, Gloria de la Hoz, Luis Mendoza, Marta Dávila, Griselda Parra, Elizabeth Misaico, Liliana López, Blasi Valdés, Elied Montenegro, Silvia Valle, Rebeca Ediza Benialgo, Inés Vinuesa, Gloria Efio, Flor María Rivera, Carmen Antof, Ledis Acevedo, Marlene Hualpa, Hortencia Flores, María Vázquez, Ivette Franco, María de los Ángeles Asenjo, Josefina Gómez. Oramos también y pedimos la intercesión de nuestro Beato Carlo Acutis por todas las familias y las personas que sufren en México, Costa Rica, Perú, España, Argentina, Chile, Uruguay, Bolivia, Venezuela, Paraguay, Nicaragua, Panamá, Colombia, Guatemala, República Dominicana, El Salvador, Honduras, Cuba y los demás países que nos acompañan en la novena. Y a las demás personas de distintos países que nos acompañan en la novena. Para que Dios les proteja y les ampare, les sostenga en sus sufrimientos, que les brinde salud, que pueda resguardarlos del COVID, que no les falte el pan, que puedan recobrar la paz en sus hogares. Si tienen jóvenes sufriendo en la delincuencia, en las drogas, para que el Beato Carlo Acutis les oriente al cambio y busquen a Jesús. Meditación del día octavo. La Eucaristía es mi autopista al cielo. Beato Carlo Acutis, que siempre buscabas a tu Jesús escondido en el tabernáculo, concédenos la gracia de un profundo fervor eucarístico, que así sea. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final. Dios, Padre de Dios, Padre de Misericordia, eleva a la gloria de los altares a este tu beato, Carlo Acutis, para que, para él, tú estés más lleno de gloria. Concédenos el honor de invocar lo santo, el que ha vivido tu voluntad en todas las cosas, y por sus méritos, concédenos la gracia que fervientemente deseamos. Amén. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en esta novena que estamos haciendo a nuestro beato Carlo Acutis. No se olviden de suscribirse al canal, de darle me gusta y compartir este video o alguno de los otros videos del canal. Es una manera también de apoyarnos y de ayudarnos a crecer. Dios bendiga a cada uno de ustedes, que bendiga a sus hogares, sus familias, que bendigan a su descendencia, que bendigan su trabajo, que bendigan, Señor, su país. Que el Señor les conceda lo que más anhelan su corazón. Dios los bendiga. Gracias.